Este es un evento realizado por el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. Quisiéramos extender nuestro saludo de bienvenida a la doctora Carmen Inés Cruz, rectora de la Universidad de Ibagué, la doctora Nidia Chaparro Cuevo, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, el señor Javier Darío Restrepo, considerado como el máximo referente en asuntos de ética periodística en América Latina, miembro fundador de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá y actual director de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. La señora Nudalia Spitia, directora del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad, profesores de la Universidad de Ibagué, al igual que estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Invitamos a la doctora Carmen Inés Cruz, rectora de la Universidad de Ibagué, para instale oficialmente la Cátedra de Ética Periodística Javier Darío Restrepo. Buen día. Maestro Javier Darío Restrepo, bienvenido. Nos honra su presencia y agradecemos que haya aceptado esta invitación. Semados estudiantes, periodistas, directivos de la Universidad, invitados. Gracias por su presencia en este escenario. Inauguramos hoy la Cátedra de Ética Periodística Javier Darío Restrepo, que deseamos convertir en un espacio de discusión académica y de formación de nuestros estudiantes y también del periodismo local. La mención de ética periodística alude principalmente a la necesidad que tienen como comunicadores y también como ciudadanos de reflexionar sobre la información que se transmite en los medios de comunicación y cómo se presenta. A esto alude en forma constante Javier Darío Restrepo cuando se refiere a faltas de ética. Desde la búsqueda de la noticia, el diálogo con fuentes, hasta la producción y presentación de la información. El periodista tiene que enfrentarse a temas éticos sobre los que debe reflexionar y tomar la mejor decisión. En esa decisión debe tener claro que el deber ser del periodista es el interés común y no el beneficio propio ni el de grupo de interés. Otra de las razones por las cuales escogimos este tema para la cátedra es la manera desmedida como se suelen hacer pronunciamientos en las redes sociales que afectan la integridad de las personas. Pidimos la proliferación de opiniones sin sustento en las que también caen nuestros estudiantes y luego se replican en su entorno hasta hacerse virales. Sin importar que arruinen la vida de muchos y lleguen inclusive a distorsionar decisiones trascendentes para la vida de las comunidades como son las situaciones en que hemos sido testigos en tiempos recientes. Soy una convencida de la enorme capacidad de incidencia de los comunicadores en algo estratégico que es el esfuerzo por ir modificando comportamientos arraigados en la cultura y que se suelen explicar como que así hemos sido, eso es cultural, pero eso no justifica el que sigamos afirmando unos comportamientos dañinos, insanos. Y esa capacidad de incidencia de los periodistas tendría que aplicarse con muchísimo mayor empeño en ese esfuerzo por ir cambiando esas costumbres insanas, porque es mucho el daño que pueden hacer. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo trabajar para superar tantas, esas actitudes tan arraigadas de discriminación, de inequidad, de injusticia, de cultura de la ilegalidad? Yo siempre digo que hay unos actores estratégicos en quienes recae una mayor responsabilidad y son los maestros, los comunicadores y la rama de la justicia. Estos son actores que tienen una capacidad mucho mayor que el resto de actores en esa posibilidad de ir cambiando y construyendo una nueva cultura. Por supuesto, los dirigentes de alto gobierno y de los altos escenarios donde se toman decisiones. Queremos que la ética no sea solo una asignatura de plan de estudio, ni un tema más en los cursos. Queremos que sea comprometida una reflexión permanente en todos los temas y proyectos. Mantener vigente la reflexión sobre la ética periodística es un valioso aporte que reconocemos al maestro Abel Darío Restrepo. A través de sus libros y talleres ha planteado dilemas éticos de esta profesión y destaca constantemente que nuestro asistir es con la opinión pública y que estamos a servicio del otro. Recalca también la importancia de pensar en el otro y reconocerlo como sujeto porque muchas veces por obtener la primicia de la noticia o por surgir como juez de los otros, el periodista se olvida de su responsabilidad ética. Un aspecto que se destaca de modo especial en el trabajo del maestro Restrepo es la coherencia que hay entre su pensamiento y su actuar y eso tengo también. Lleva casi 60 años de trabajo continuo, valioso y valeroso sobre este tema. En la Universidad de Ángel hemos considerado oportuno hacerle un reconocimiento especial y rendirle un merecido homenaje y dar así inicio a la cárcel de ética periodística que lleva su nombre en la fecha especial en que se celebra el Día del Periodista. Es entonces la mejor fecha para expresarles gratitud por el trabajo que ha realizado, por constituirse en un valioso referente para los periodistas, para ellos, aquellos en ejercicio y para quienes con gran ilusión incursionan en esa actividad que impone una enorme responsabilidad social. Gracias, maestro Javier Darío Restrepo, por todas sus enseñanzas. Felicitaciones a usted y a todos los periodistas en su día. Es un día muy especial. Gracias. A continuación la lectura y posterior entrega de las resoluciones por medio de las cuales se crea la Cátedra de Ética Periodística Javier Darío Restrepo y se exalta al maestro Javier Darío Restrepo. Resolución número 288 del 8 de febrero de 2017, por medio de la cual se crea la Cátedra de Ética Periodística Javier Darío Restrepo en la Universidad de Ibagué. La rectora de la Universidad de Ibagué, en uso de sus facultades legales y estatutarias y considerando que la Universidad de Ibagué, de conformidad con su misión institucional y teniendo en cuenta el contexto actual del posacuerdo que vive el país, tiene la responsabilidad de formar ciudadanos con arraigados principios éticos que propendan por la construcción de una cultura para la convivencia. Que el programa de comunicación social y periodismo tiene como eje transversal de su plan de estudios la formación ética de futuros profesionales y desde su creación ha tenido como propósito contribuir a la transformación social del entorno local y regional, mediante una sólida formación en los valores de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la construcción de un sentido de pertenencia que coadyuven al desarrollo integral de la región y del país. Que a través de las estrategias pedagólicas, el programa de comunicación social y periodismo en consonancia con su compromiso social, ha realizado diferentes acercamientos a comunidades de la región en los que la formación ética de profesores y estudiantes antecede a todo el ejercicio profesional que se realiza con los grupos de ciudadanos. Que la vida y obra del maestro Javier David Orestrejo se ha construido en un faro para el periodismo colombiano y las reflexiones contemporáneas sobre la ética periodística y ha aportado valiosas enseñanzas para enfrentar los desafíos que tenemos como Escuela de Comunicación y Periodismo. Que se propone formar profesionales con arraigados criterios éticos y sólida formación humanística. Que desde el periodismo es posible contribuir a la construcción de los caminos de la paz y que el maestro Javier Carillo Orestrejo, lo mismo que otros comunicadores, han aportado valiosos referentes para la formación de los estudiantes de comunicación y para el ejercicio profesional de los comunicadores sociales y periodistas del país, interesados en generar un debate argumentado que busque la construcción de opinión pública, el respeto por la vida y la dignidad de los seres humanos. Resuelve. Primero, crear la Cátedra de Ética Periodística Javier David Orestrejo como espacio académico de reflexión permanente sobre las relaciones entre la ética, la comunicación y el periodismo, formación de comunicadores sociales y periodistas en el actual contexto colombiano que requiere de una cultura de paz y de la generación de nuevas narrativas para el logro de las mismas y difusión del pensamiento del maestro Javier David Orestrejo. Segundo, realizar anualmente la Cátedra de Ética Periodística Javier David Orestrejo en la Universidad de Ibagué, de tal modo que se constituya en una oportunidad para convocar a estudiantes, docentes y periodistas en ejercicio y cumpliendo el fin académico referido. Comuníquese y cúmplase. Universidad de Ibagué, la rectora y la comunidad universitaria exaltan al maestro Javier David Orestrejo porque se ha preocupado por mantener vigente la reflexión sobre el actuar ético como una cuestión humana que nos permite relacionarnos con otros y buscar la excelencia y que para el ejercicio de los comunicadores sociales y periodistas este actuar ético se convierte en un derrotero diario que dignifica la profesión. Porque los profesionales en comunicación social periodismo del país hemos tenido la oportunidad de leer y referir el trabajo del maestro Javier David Orestrejo en las diferentes escuelas de formación y ahora quienes han asumido el rol de docentes siguen difundiendo su pensamiento y han asumido su preocupación frente a la responsabilidad que deberá apropiar el nuevo profesional ante los dilemas y retos éticos que se le presenten. Porque los temas abordados en sus libros, columnas, talleres y desde el consultorio ético de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano son referente transversal en la formación integral de comunicadores sociales periodistas del país. Porque el maestro Javier David Orestrejo es un ejemplo de respeto, amabilidad y calidez humana evidencia de la coherencia que hay entre su pensamiento y su acción. Firma Carmen Inés Cruz Betancour, rectora, febrero 9 de 2017. Entrega la resolución de creación de la cátedra y resolución de exaltación la doctora Carmen Inés Cruz, rectora de la Universidad, al maestro Javier David Orestrejo. Los invito por favor, maestro. Un aplauso muy fuerte. En algún punto de su obra el maestro Javier David Orestrejo nos dice, La ética no es una condición ocasional. Tomemos esa sentencia suya para iniciar nuestro encuentro. No es ocasional para continuar con el juego que proponen las palabras del maestro que grandes pensadores se hayan aproximado a la ética solo en sus años de oro. No es ocasión que un Aristóteles Maduro haya plasmado su ética nicomaquia. No es ocasional que San Agustín nos haya heredado una ética solo y luego de abordar otras ramas del conocimiento. Igual podemos decir de Kant, Schopenhauer, Nietzsche y los cientos de taitas y mamas que son guías espirituales en sus pequeñas comunidades. Cada uno de estos grandes pensadores, hombres y mujeres, es una constancia de que la ética no es, como dice Javier David Orestrejo, una condición ocasional. Es como si la ética exigiera a quien reflexiona sobre ella la voz autorizada de una inteligencia y una vida. No todos podemos construir una ética a la manera de los grandes pensadores o a la manera de los taitas indígenas. Sin embargo, todos sin excepción necesitamos escuchar las razones para una ética. Todos sin excepción adolecemos de un conjunto de ideas que nos dé explicación de por qué actuar bien o mal, conveniente o inconvenientemente. De ética necesitamos escuchar todos, en especial nosotros, los habitantes de un país que se acostumbró a las actuaciones corruptas de sus dirigentes y profesionales. Un país, digamos, que gradúa profesionales por montones, pero que subestima o soslaya toda reflexión sobre lo que significa ser un dirigente o un profesional ético. Sea fue la ocasión de escuchar a un gran maestro y de reconocernos como profesionales que no pueden actuar o reflexionar al margen de una ética y una sociedad. Bienvenidos. El maestro Javier Darío Restrepo es considerado como el máximo referente en asuntos de ética periodística en América Latina. Se ha desempeñado como periodista durante 53 años. Autor de 28 libros sobre periodismo, ética periodística, dos novelas y ensayos. Los últimos, La Nube Plateada, Yagé, Experiencias Medicinales, Laura, la Mujer de las Dificultades. El Guardián del Fuego, novela, reportero de televisión durante 27 años. Columnista en los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. Defensor del Lector en el diario El Tiempo y El Colombiano. Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo en los últimos 21 años. Actualmente, director de la revista Vida Nueva Colombia. Premio Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia. Premio Simón Bolívar a la vida y obra. Premio a la excelencia periodística Gabriel García Márquez. De la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Doctor Honoris Causa de la Universidad San Andrés de La Paz, Bolivia en el año 2015. Maestro Javier Garío, bienvenido a la Universidad de Ibagué. Tiene usted la palabra. ¡Aplausos! 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 Es impresionante lo que estoy viendo. Si pudiera tener un favor escénico, este sería el momento. La cuestión es que con tantos años y después de tantas conferencias ya el favor escénico no es un favor que tengo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tan importante como es una Cátedra de Ética. Y sin más preámbulos, vamos a nuestro asunto. Mi primer contacto en serio con la ética ocurrió cuando hice parte de una comisión del Círculo de Periodistas de Bogotá que tenía la misión de preparar un proyecto de código de ética. La disputa entre dos grupos de socios del Círculo. Uno dependía en las conductas de periodistas que recibían doble salario. Uno de las empresas en que trabajaban y otro de parte de los congresistas. Y ellos tenían el argumento de que los sueldos eran escasos y no satisfacían el derecho de sobrevivir dignamente. Y los que censuraban esa conducta decían que esa dependencia era indigna y dañina para la credibilidad de los periodistas. Todo un dilema. Esto había culminado con la exigencia de un código de ética para el Círculo que en aquel momento celebraba sus 30 años de existencia y en esos 30 años no había elaborado un código. Digo que ese trabajo de co-redactor del código fue mi primer contacto en serio. Porque hasta entonces mis relaciones con la ética habían sido las de estudiante de filosofía o las de profesor de la materia con muchas referencias librescas y contenidos teóricos, pero sin contacto con la realidad. De esos tiempos conservo una conferencia que leí en unas jornadas de actualización celebradas en distintas capitales a donde se desplazó un grupo de conferencistas de la capital. Al revisar hace poco esa conferencia la rechacé con cierto rumor. Eran páginas que entraban en contradicción con la experiencia adquirida a partir de la redacción del Código del Círculo de Periodistas. Ese fue mi primer contacto con la ética. Y vamos a ver lo que a lo largo de estos años he ido encontrando como persona que reflexiona sobre la ética. Vamos a ver si esto me funciona, porque a los viejos siempre nos da una patada la tecnología. Funcionó. Primer hallazgo. La ética es un modo de vivir. Y a lo largo de todo esto ustedes van a tener la evidencia de que es un concepto que no es tan fácil. La experiencia que siguió es la que quiero compartir con ustedes. Un día, al leer en la introducción de Ética para Náufragos del profesor español José Antonio Marina, encontré, hay una ética de supervivencia, una ética de felicidad, y una ética de la dignidad. Al leer esto caí en la cuenta de que los libros de ética deberían ser manuales de supervivencia. Algo completamente distinto de esos libros museos de prohibiciones en que se han convertido las exposiciones sobre ética. La redacción del código de ética para periodistas argentinos fue una reveladora experiencia para mí. Finalizábamos un taller con un trabajo práctico sugerido por ellos, la redacción de un proyecto de código. Cuando en la sesión final lo leyeron, les propuse una segunda redacción de esos artículos, en positivo. Porque casi todos los artículos comenzaban con un no. No violar la intimidad de las personas, no utilizar una sola fuente, y así todo el no. Cuando yo les sugerí eso, cambiaron el tono y la redacción del código. Y entraron en conflicto dos visiones de lo ético. Dos visiones. Primero, la que lo mira como una exposición de deberes y prohibiciones. Y la otra, la que construye un modelo de vida buena. Hay una diferencia muy grande entre esas dos maneras. Al respecto, subrayé la expresión de Marta Nussbaum. La idea de vida buena se refiere a un conjunto innumerable de cualidades internas y externas que definen un modelo deseable de personas humanas. Modelo deseable de personas humanas. Esta fue una importante corrección. La ética no es un catálogo de prohibiciones. Es el descubrimiento de un modelo ideal capaz de entusiasmar y convencer para construir la propia vida. Pero con esta fórmula no quedó resuelto el problema, puesto que podría preguntarse ¿Y para qué construimos ese modelo? ¿Acaso para ser éticamente correctos? Y ser correcto es lo mínimo de alguien que toma la ética como guía de su vida. Aquí, cito a Ortega y Gasset, comillas. La moral no es una performance suplementaria y lujosa para que el hombre añada a su ser algo que le permita obtener un premio. No. Es el ser mismo del hombre. No es algo agregado. Es el ser mismo de la persona. En efecto, no basta ser correcto. La ética es mucho más ambiciosa que eso. Alguna vez hice un ejercicio académico en vista de las muy variadas respuestas que se dan sobre la etimología de ética y moral. Le propuse a un grupo de periodistas reunir esas definiciones y analizarlas. Y comenzamos por averiguar el significado de la palabra griega etos y de la palabra latina mos. Al final encontramos que etos es lo real. Y mos significa morada o lugar donde uno vive, que son significados que no parecen tener relación con ética y moral. La confusión crecía al encontrar otros usos de esas palabras. Llegaban a significar sueno firme, raíz de donde brotan los actos humanos. Modo de ser, disposiciones del hombre en la vida, formas de vivir que se adquieren. Segunda naturaleza que se adquiere por hábito o talante. Uno repasa todos esos significados que aunque diferentes tienen un elemento común, revelador de la naturaleza de lo ético, que es un trabajo personal que uno se impone para obtener una personalidad, un talante, un modo de ser, una segunda piel que se adquiere viviendo. La ética es una segunda piel. Adquirida, no heredada, se adquiere. Después de ese ejercicio, llegué a la conclusión. Primero, tenemos una idea de la ética demasiado insignificante. Segundo, ese lugar común nos aleja del verdadero significado de lo que Aristóteles enseña al definir la ética como obediencia a la naturaleza. Cuando tuve esto claro, concluí que apenas comenzaba mi búsqueda de las riquezas de la ética. La ética se enseña, no se enseña, la ética se comparte. Examinemos esto. Me invitan desde distintas partes a dictar conferencias como esta, o talleres sobre ética, a veces sobre ética médica o periodística o de las comunicaciones, como una que no olvido, porque tuve delante en esa oportunidad a 100 obispos del Brasil. Preparo un texto o un esquema. Los entretengo con mi rollo de teorías y ejemplos prácticos, pero yo sé, tal vez las audiencias también, que la ética no se enseña como sí ocurre con el inglés, las matemáticas, la alta cocina, el yagé, el crochet. ¿Por qué la ética no? Encuentro una clave para responder eso en Aristóteles, en su tratado de ética para Nicómaco, en donde define la ética como un saber práctico. Saber práctico. No la ve como la ciencia de lo correcto y lo incorrecto, que es otra definición en uso, sino como saber práctico que te permite distinguir lo bueno de lo malo, no mediante la aplicación de fórmulas o modelos, sino mediante la activación de una sensibilidad ética. La ética no es conocimiento, es sensibilidad. Es decir, sentir uno que reacciona o frente a lo bueno, o rechaza, sensación de rechazo frente a lo malo. Pero es sensibilidad. No estamos pues ante una fórmula que aplicada te da certezas, sino ante una sensibilidad que reacciona ante lo bueno aprobándolo y adoptándolo, y contra lo malo rechazándolo y previniendo para evitarlo. Busco una realidad equivalente que me permita desplegar un ejemplo que haga comprensibles estas afirmaciones y me sale al encuentro la experiencia del amor. El amor no se define, se siente. El no amor no se define, se siente. No va uno al amor a través de un ejercicio intelectual, sino a través de la activación de la sensibilidad. Yo amo a una persona porque siento eso, no porque lo razono. No es asunto de química, como con ingenuidad o idiotez. Se explica el amor como si todo se pudiera reducir a una fórmula. Hay mucho más que eso, solo que excede y en mucho los razonamientos como sucede con todo lo que tiene que ver con la vida. La vida tampoco se define. Se tiene o no se tiene, se ama o no se ama. Así es lo ético. No cabe en los esquemas mentales. Toda categoría le resulta estrecha, porque como la vida, la ética se reinventa todos los tíos. En el consultorio ético de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, se ha vuelto frecuente y repetitiva la pregunta ¿Hay una nueva ética para lo digital? Antes se preguntaba sobre la ética para la radio, o para la televisión, o para la publicidad, como si la ética fuera uno de esos vestidos diseñados según la estación o el acto social. No es así. En cada caso la respuesta ha sido, con distintos matices, la misma. La ética es una actitud, por tanto se lleva por dentro y no está hecha. La ética es un hacerse, no es de poner y quitar. Es una segunda naturaleza que cada uno crea con sus respuestas ante la vida. Tanto más o menos aceptadas, se obedece a ese potencial enorme de la naturaleza. Como él, es lo menos cercano a una fórmula preestablecida. Investigadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se propusieron estudiar los efectos que había producido en un grupo de niños su paso por la guerrilla y comprobaron con asombro adolorido que de su sensibilidad había desaparecido cualquier reacción entre lo bueno o lo malo. Esos niños no sabían qué era lo bueno, ni lo malo, ni la diferencia que había. Esto los dejó perplejos, pero es muy explicable. A fuerza de obedecer sin reflexión, pero con un miedo siempre renovado, las órdenes de sus jefes, la sensibilidad ética de esos niños había desaparecido, reemplazada por una fidelidad canina, esa que vuelve dóciles a los animales después de un entrenamiento de castigos y estímulos en el que desaparecía cualquier estímulo racional o moral. Obedecían como perritos. Y eso se les había quedado como guía de su vida, obedecer como perros. Es decir, obedecer únicamente o porque hay un castigo de por medio o porque hay un premio de por medio, pero sin ninguna otra razón. Este escandaloso caso provee una pista para nuestra búsqueda. En los estímulos externos, en el clima espiritual que rodea a las personas, aparecen factores que propician o que desestimulan el crecimiento ético de las personas. Tal es el hecho que permite concluir que la ética crece. Deliberadamente, omito el verbo, se aprende. Crece en el ambiente propicio del hogar. Los padres llegan a ser los primeros formadores de la ética de sus hijos. Nadie más. Incurriré una vez más en la repetición de una historia que suelo contar. A los viejos nos pasa eso. Siempre estamos repitiendo las mismas historias. Y que la oí a un indio aymara en La Paz. Almorzábamos en un restaurante indio y hablábamos sobre el tema cuando me dijo Javier Darío, mi más temprana experiencia con la ética me la dio mi padre, indio aymara, analfabeta, de pata al suelo como agricultor, cuando nos enseñó su idea de la justicia. Justicia, le dijo, es que si somos ocho en la casa, haya ocho panes en la mesa. Si hay seis o diez, eso no es justo. Nunca he olvidado esa primera lección de ética, me dijo mi interlocutor. Yo tampoco la he olvidado porque ratifica la percepción de que ser ético no es asunto de conocimiento, sino de sabiduría. Y sabiduría es lo que uno ha vivido. Esta es una palabra, la palabra sabiduría, emparentada con otra, la palabra sabor. Esa calidad atribuida a comidas o bebidas que tienen buen o mal sabor. porque la sabiduría como los sabores les da a la vida, a las actitudes, al talante de las personas una cierta definición y singularidad que como la figura, la piel, el color o la postura señalan un modo de ser. Lo saben los catadores de vinos o de café o de platos exóticos. El sabor se extiende por todo el alimento o la bebida y se percibe a través de los sentidos. La sabiduría, producto de la experiencia, abarca y singulariza todas las manifestaciones de la persona. Si sucede así con la ética es porque esta es la sabiduría de vivir que se aquilata con la experiencia. La ética, lejos de ser una teoría, una fórmula, un discurso o sermón, es el producto que deja una larga experiencia y se transmite mediante la comunicación de experiencias, no con palabras. expresa o implícitamente los profesores perciben el mensaje de sus estudiantes cuando les hablan de ética. Oiga, profesor, eso que usted está diciendo ¿es posible? Y agrega, ¿usted lo hace? Y si no, ¿qué valor tiene lo que dice si usted no hace lo que está diciendo? Eso es lo más complicado y exigente de la ética que exige la prueba inmediata. El recurso más utilizado en las universidades para hablar de este tema al estudiantado es el estudio de los códigos de ética del periodismo o de la medicina o de derecho según el caso con el peligro de reducir la ética a una práctica reglamentada que como todo lo que se rige por normas códigos o reglamentos acaba en la búsqueda y adopción de lo mínimo de una materia cuyo espíritu es la búsqueda y adopción de los máximos. La ética es apostable a lo máximo no a lo mínimo. Cuando uno se rige por ejemplo por un código de tránsito se limita a cumplir con la letra que pide lo mínimo o se salta las normas de tránsito si no hay por ahí un policía. A veces la salta uno porque eso no le importa. La norma es una orden que te imponen desde fuera y coactivamente pero no cuenta con tu consentimiento libre. esa es la gran diferencia. La ética es otra cosa. No se puede imponer desde fuera porque uno es ético por decisión propia y no para unas situaciones sino para todo el conjunto de la vida y definitivamente uno es ético porque le dio la gana. No es por otra razón. En la expresión precisa Kant dice que la ética nos convierte en legisladores de nosotros mismos no en súbditos de los autores de códigos o de los maestros de ética respetan nuestra autonomía y la lleva al máximo. Ese es otro hallazgo que hice. Vamos para esto y funcionamos. La ética es un ideal. Más de una vez en el curso de las conferencias los colegas me han calificado a mi herrario muy lindo lo que acabas de decir pero esto es medio idealista ¿cierto? Entonces me siento tachado de idealista. Estoy convencido de que la ética nunca propone cosas fáciles generalmente va más allá de los límites corrientes y entra atención a esto en el campo de lo posible pero que aún no existe. El humano es un ser rodeado de posibles que se convierten en reales merced a su acción. antes de que una atleta rusa rompiera con su salto en garrocha la marca de los 5 metros llegar a los 5.10 era un ideal que no había sido alcanzado y eso sucede en todas las competencias atléticas. Cuando ella lo logró el mundo aplaudió porque había hecho real lo que sólo era posible pero irreal. La ética mantiene como un ideal lo que es posible pero que no se ha logrado todavía. Abro comillas híbridos de realidad y de posibilidad escribe el filósofo Marina y en una bella expresión agrega la realidad entera queda en suspenso a la espera de que el ser humano acabe de darla a la luz porque las cosas no son lo que son son lo que son y lo que pueden ser. Yo no soy lo que soy soy lo que soy ahora y lo que puedo llegar a ser y esto lo puede decir cada uno de ustedes. Sucede así con el deseo humano de felicidad todos queremos ser felices pero como hay un proyecto ético para lograrlo decía Seneca lo cito todos quieren serlo lo difícil es saber lo que hace feliz la vida es una posibilidad que la ética revela como real y como uno de sus resultados la felicidad y así como puede ser ser reales es posible ocurre con el ideal de la perfección dos versos antiguos estaban seguros de que el buen guerrero debía saber disparar flechas y segundo no mentir era su ideal de la perfección los grandes campeones los científicos deslumbrantes los escritores geniales un día creyeron que ese ideal era posible no fue algo impuesto por nadie se lo imponían a sí mismos y en uso de su libertad asumieron ese compromiso consigo mismos no porque nadie se lo impusiera decía Mish por la voz de Saratustra ahora me veo a mí mismo por debajo de mí reflexión en eso me veo a mí mismo por debajo de mí tal era su visión del hombre capaz de superarse a sí mismo Seneca a su vez elogia a los esforzados hombres que en sí propios hallaron el ímpetu para subirse en sus propios hombros idea que tomaría después San Buenaventura al decir cualquiera fracasa si no se encarama sobre sí mismo la vocación del ser humano es ser superior a sí mismo la persona ética no se tranza por menos lejos de una mediocridad resignada la vida ética es superación constante porque se encuentra inmersa en el mundo de lo posible el hombre en efecto es una estructura inconclusa advierte Arancuren quien agrega lapidariamente por eso es libre y ese fue otro hallazgo que enriqueció mi conocimiento sobre la ética y vamos al siguiente la ética es una forma de la libertad no podría precisar si fue en Argentina o en México lo que sí recuerdo es que fue durante un taller en que me había propuesto orientar nuestras tareas hacia el fortalecimiento de la identidad profesional me decía que el resultado tendría que ser muy claro sobre el orgullo de ser periodista muy distante de la vanidosa postura de quien sabe que tiene entre sus manos un enorme poder del que hace uso caprichoso y egoísta muy distinto del que llega a ver que maneja la materia prima de la libertad y aquí hay un pensamiento que quiero que no se les pase por alto la gran dignidad de ser periodista es que uno maneja la materia prima de la libertad que es esto nosotros no le damos libertad a la gente pero si ponemos en sus manos la materia prima de la libertad que es la información quien no tiene información o tiene información incompleta no tiene libertad y es fácilmente manejable por otros es la información indispensable para quienes toman decisiones que es el caso por ejemplo del elector que solo hará una elección libre si está bien informado sobre candidatos programas sus verdades y sus mentiras al darle esa información aportamos la materia prima para su libertad de decidir otra es la idea que se tiene de la profesión cuando se entiende que ese es el papel de la información periodística habilitar para decidir en libertad cuando esa idea se incorpora a la conciencia de la identidad profesional esta se hace más fuerte y arroja una claridad al sentido de la dignidad personal y profesional del periodista yo diría que quien no entiende eso tiene muy precarias bases para su libertad y su dignidad esa relación de la libertad y del ser periodista complementa y fortalece la conciencia de seres libres que ya había marcado nuestra relación con lo ético esta es una relación que tiene que formarse como actitud fundamental en efecto la actitud ante la ética es un comunicado se la entiende como una actitud heterónoma o sea ajena a la persona procedente de una autoridad externa otra es la que se adopta cuando según el criterio kantiano se la descubre como un ejercicio autónomo que nos convierte en legisladores de nosotros mismos casi que si hiciera una encuesta yo encontraría entre ustedes los que creen que la ética es una imposición desde afuera o los que creen que la ética es mi propio compromiso esa es la gran división es distinto en efecto recibir órdenes de alguien que darse órdenes a sí mismo la ética que se formula como el cumplimiento de un código ético que alguien redactó sin consultarnos tiene una muy débil consistencia la misma de un código de tránsito o un reglamento de trabajo que se cumplen por presión y con vigilancia externa y se incumplen sin escrúpulos cuando no hay ni la presión ni la vigilancia en cambio darse órdenes y observarlas es el fundamento de la libertad Piaget fundamenta su planteamiento educativo cuando comprueba la existencia de dos tipos de relación social la sumisión a una autoridad externa y la cooperación entre iguales son dos actitudes completamente distintas en vez de la conducta del sometido se genera el talante de la prensa libre y del razonamiento moral cuando esto sucede y es la libertad el motor de la acción uno es ético no por imposición sino por decisión en términos familiares esto es ser ético porque a uno le da su real gana esta doble relación entre ética y libertad es otro de los hallazgos que quería compartir con ustedes y que para mí fue deslumbrante y vamos a hablar ahora sobre los códigos la ética no cabe en los códigos como les conté al principio mi acercamiento a lo ético ocurrió en la comisión redactora del proyecto de código del círculo de periodistas pero ideas como las que he expuesto concluyeron en un replanteamiento sobre el papel de estos códigos mi trabajo semanal en el consultorio ético de la fundación y debo aclarar en la presentación que hicieron yo no soy director de la fundación no soy maestro de la fundación pero no soy director entonces que corrijan eso en la presentación mi trabajo semanal en ese consultorio que aparece en la página web de la fundación de la fundación María García Márquez para el nuevo periodismo me ha dado la oportunidad de escuchar y estudiar las dudas éticas de periodistas de todo el continente la mayoría de estas consultas lleva un mensaje implícito ¿qué dicen los códigos sobre este caso? porque existe una generalizada persuasión de que los códigos son la ética y que ser ético es someterse a los códigos a fuerza de estudiar y de liberar sobre casos y conductas en este consultorio y en los talleres con los colegas he llegado a la convicción de que son útiles como herramientas mnemotécnicas que te hacen recordar valores principios y actitudes lo mismo que errores y principios falseados con esta convicción he llegado a otra los códigos reducen las dimensiones de lo ético impiden el acceso a la verdadera naturaleza de lo ético y ocultan sus más ambiciosos objetivos casi que se puede decir que los códigos reducen la ética a lo mínimo y excluyen lo máximo Isaac Asimov creo que ese nombre le suena a ustedes por sus obras de ciencia ficción me sorprendió en alguna de sus publicaciones con un código ético para robots ¿cómo? el robot no puede hacer daño a los humanos primer principio de ese código ético el robot debe obedecer las órdenes el robot debe proteger su propia existencia leyendo esos incisos debí reflexionar sobre cómo sintetizarlos y sobre la reveladora semejanza con los manuales e instrucciones para armar un mecano o cualquier aparato los códigos de ética pueden ser mirados como instrucciones para armar un aparato son órdenes que anulan o restringen la libertad o sea lo contrario del espíritu de la ética cuyo componente esencial es la libertad como hace un rato lo dije uno es ético porque le da la gana descubrir las implicaciones éticas de una acción suponen la existencia y el impulso de esa gana ser ético es estar activando la libertad en todo momento y actuar por propia iniciativa la ética concluyo va más allá de los códigos y reducir la ética a normas y artículos de un código es una forma de empobrecerla y de reducir el espíritu de lo ético y aquí vamos a una clave la ética que significa como pista el bien común el estudio de los casos propuestos por los colegas que son fragmentos de su vida real deja ver las claves éticas con las que se va haciendo la construcción de una segunda naturaleza que eso viene a ser lo ético un talante un modo de ser un estilo de vivir una segunda piel sería interesante cuantificar los casos en que la práctica periodística tropieza con las exigencias y deberes del bien común sin necesidad de esa cuantificación puedo asegurar que el ser ético del periodista incluye como uno de sus valores básicos el del respeto y servicio del bien común les pongo un ejemplo ¿por qué darle prioridad a una crisis de servicios de salud sobre una impactante victoria en fútbol? Consejos de redacción asistía a muchos consejos de redacción hoy la noticia es el triunfo de tal equipo y hay otra noticia por ahí dice que está encargado el tema hay crisis en la CPS ¿qué es lo que vamos a poner como primer titular? claro los amantes del fútbol dicen el triunfo del equipo el otro insiste un momento afecta a más personas la crisis de la salud ¿por cuál vamos a decidir? si interviene el criterio de bien común los goles y todo ese cuento van en una parte inferior de la página pero lo primero tiene que ver con la crisis de la salud ese es el mundo ideal ustedes dirán si en el mundo real eso es lo que sucede es una clave el criterio de bien común entre dos informaciones por ejemplo el escándalo de corrupción de un alto funcionario o un acuerdo de paz que es lo que ustedes escogerían como primero que debe destacar el periodista la corona de una reina de belleza o los daños ambientales que está produciendo la minería y fíjense que en esa elección el criterio definitivo y orientador es el bien común no lo que esté dictando su curiosidad entonces la corona de la reinita de belleza se va para carajo porque lo importante es lo otro la minería nos está acabando las aguas el ambiente todo es una clave y de esta referencia al bien común emerge un elemento esencial de la profesión y la naturaleza del papel del periodista y del periodismo en la sociedad ese elemento permite configurar el ideal ético de la profesión al tiempo que destaca lo que no debe ser el periodismo cuando se desactiva la práctica de un periodismo de servicio y se activa el potencial publicitario o de relaciones públicas allí aparece la deformación y degradación profesional si yo estoy por relaciones públicas si yo estoy por conseguir avisos para el periódico y lo demás me importa cero periodismo degradado sin todo si por el contrario se subordinan las relaciones públicas se subordina la publicidad etcétera a lo que es se entiende la sociedad allí tenemos un periodismo de calidad que dignifica y es significado la explicación de este fenómeno la encuentro otra vez en Arancur comillas la ética está subordinada dice él a la política por favor entiendan la política aquí en su sentido digno no en el sentido habitual entre nosotros la moralidad pertenece a la polis las virtudes del individuo reproducen las de la política aquí se habla de la política como ciencia y práctica del bien común habla ese autor de la política como servicio del bien común por eso explica que lo ético se realiza en tres momentos nuestro primer contacto con la sociedad es nuestra familia ayer no le comienza después la sociedad y después el Estado afirmación que le permite concluir que el Estado aparece como la concreción final de la vida moral en efecto la ética social es una parte constitutiva por ser ética de la persona la ética general le da alcance necesariamente a la ética social teniendo a la vista esta relación entre ética y lo público creo haber descubierto otra clave de lo ético en la práctica periodística y un elemento fundamental para trazar el perfil de lo ético en efecto la ética aparece cuando en el horizonte personal emerge el otro la relación entre la ética y el otro me hizo avanzar en la comprensión de la ética y formularme esta pregunta ¿qué tienen que ver la ética y el otro? ahí damos otro paso la ética comienza con el otro no es un asunto individual que te vuelca sobre ti mismo en una posición petal no la ética te abre a los demás encontré en ética para amador de Fernando Sabatero una cautivante reflexión enredada en alguna de las jornadas de Robinson Cruzoy cuando ya habían pasado 20 años después de su naufragio y de su llegada a la isla las huellas de un humano que encontró en la playa le provocaron un inmenso sobresalto recordó al instante la escena que había encontrado a través de la lente de su catalejo en una playa lejana desembarcaban unos hombres que arrastraban consigo a dos prisioneros los arrojaron al suelo encendieron una hoguera les dieron muerte a cuchilladas y procedieron a sacar tajadas de carne de sus cuerpos aún chorreaban sangre cuando las pusieron a asar en el fogón esa es la escenita que el señor vio lo había soñado era la realidad atroz que parecían comprobar estas huellas estarían por llegar hasta su rancho los caníbales Robinson se detuvo entonces a pensar que era lo que tenía que hacer ir por su alma seguir las huellas con todos sus sentidos alerta y con toda su experiencia de cazador como guía y eliminar de una vez por toda la amenaza pero que tal si son varios dudó pero había otra posibilidad se le apareció otra escena él sigue las huellas no con un arma en la mano sino con una canasta llena de flores y frutas encuentra al hombre le ofrece la canasta en señal de amistad y concluía así ganaría tranquilidad y compañía Sabater interrumpe el relato para reflexionar en 20 años y por primera vez en su vida de náufrago Robinson enfrentaba un dilema ético primera vez en 20 años matar o amar la ética había aparecido con la presencia del otro la ética lo había sacado de su ensimismamiento le había abierto los ojos para la contemplación de la existencia de los intereses de las posibilidades de otro le habían planteado alternativas distintas de las que solo tenían el tamaño minúsculo sus intereses había abandonado los confines de su yo y entrado en el amplísimo universo de nosotros me salió una frase esta bonita pero era eso la ética nos saca de ese minúsculo universo de nuestro yo y nos proyecta al amplísimo universo del otro eso es lo he dicho me he extendido en este relato porque me reveló el papel que el otro asume en la ética hice el ejercicio de leer algún código de ética y encontré que el objetivo y razón de ser de esas normas es el otro el respeto a su intimidad el de su buen nombre el deber de informarle y de dignificarle con la información el derecho que el otro tiene a la verdad el cuidado por las consecuencias de las informaciones siempre el otro como presencia ubicua en la reflexión ética hablar pues de ética es hablar de mis deberes para con el otro y esto hasta el punto de que la sensibilidad ética equivale a la sensibilidad hacia el otro si yo soy insensible frente a la presencia de nosotros si puedo prescindir de nosotros y me siento orgulloso de prescindir de nosotros hey cuidado allí no hay ética aunque usted esté haciendo milagros el otro es el gran parómetro que me indica si estoy alto o bajo en materia ética agréguele a las anteriores la consideración sobre el lugar que ocupa el otro en la vida del periodista un periodista es un islote rodeado de otros por todas partes el otro es a la vez que es el objetivo de nuestra información investigamos editamos y difundimos para el otro el otro es nuestra fuente es el tema de nuestras informaciones las investigamos las damos forma y las publicamos porque es nuestra manera de servirle al otro con ellos y desde ellos evaluamos lo que hacemos nada en nuestra actividad de periodistas transcurre sin el otro y desde esta afirmación calculen ustedes lo que representa para un periodista una cierta debilidad o insensibilidad hacia nosotros y va la octava son días en total para los que estén impacientes en esta octava viene otro hallazgo que me pareció interesante esa relación con el otro tiene un comienzo su primera manifestación es el cuidado preparaba una conferencia sobre ética médica cuando me salió al encuentro en un texto la información de que el primer paso hacia la ética es el cuidado Leonardo Boff teólogo y filósofo brasileño ve el cuidado como una actitud de relación amorosa suave amigable protectora de la realidad personal social y ambiental si alguno de ustedes está pensando que mi idea del periodista está de una versión de la madre Teresa de Calcuta quiero decirle que no está del todo equivocado tenemos los periodistas en común con la madre Teresa que no miramos a los demás para aprovecharnos de ellos sino para servirles esto difiere escandalosamente del periodista a quien una catástrofe o un crimen le interesan como chiva y nada más esa es la gran diferencia cuando se hace ese periodismo necesariamente es un periodismo de mala calidad porque es incompleto y por tanto deshumanizado cuidar es una forma de vivir de ser de estresarse es una práctica ética y estética ante el mundo escribía Regina Balco es una forma de vivir más allá de lo natural y se convierte en una segunda naturaleza añadida a lo natural es un cuidado natural que dice cuido de ti porque quiero hacerlo no porque espero paga ni retribución cuido de ti porque me nace porque mi sensibilidad es así no soporto que alguien tenga necesidad o esté sufriendo busco la manera de ayudar y eso tiene que ser parte del deber ser del periodista todo esto me lleva a preguntarme sobre lo que cambiaría en la práctica diaria de periodismo si este fuera el enfoque y la motivación que clase de periodista sería la respuesta a esa pregunta es reveladora si una de las formas del cuidado es que uno se pone en el lugar del otro para comprenderlo que pasaría por ejemplo al entrevistar como sería mi actitud de periodista al entrevistar a otro si me pongo en los zapatos de ese otro a quien estoy entrevistando en el otro vería incertidumbre miedo inseguridad soledad o indefinición ver esto le dará a mis preguntas un tono una intencionalidad un aire distinto ponerse en el lugar del otro si ese otro es la persona de quien se informa o cuando ese otro es la persona a la que se informa le daría a la información otro tono otro contenido otro enfoque porque es una información que protege que ayuda que sirve estará hecha desde el otro y con las formas que aconseja el cuidado cuando entendí que el primer paso de la ética es el cuidado mi idea de periodismo cambió recordé lo que había oído de alguien que toda obra del hombre es humana si cuida de lo humano en el hombre y esa es la tarea que cumple uno como periodista cuando se pone en el lugar del otro que es la calidad del que cuida es su primer paso que le da el tono a la ética profesional y nueve la en ética nadie es o es de nadie me enseñó mucho la cordial discusión que sostuve con colegas de Bolivia en La Paz ellos estaban satisfechos y orgullosos de su tribunal de ética lo habían instalado y esperaban mis ideas y experiencias sobre esos tribunales me lo plantearon los desconcerté al manifestarles mi convicción de que un tribunal de ética es una contradicción en los términos como puesto que la ética no puede ser impuesta por nadie porque es un ejercicio de la libertad y por tanto decisión personal y autónoma no cabe esa forma de presión externa que es un tribunal eso les expliqué estos tribunales no han prestado el lenguaje de lo legal y hay que distinguir diferenciar radicalmente lo legal de lo ético en los tribunales se acusan se condenan se absuelven se sustancian se obtienen pruebas y con los tribunales de ética se pretende que se sigan procesos paralelos como esos y eso desnaturaliza el proceso ético mencioné varias veces la expresión de Kant cuando llama a la persona ética legisladora de sí misma retomo esa frase para subrayar la autonomía de lo ético que nace de unas decisiones autónomas y personales y si la ética es algo autónomo y personal ¿qué carajos hace un tribunal? que es una instancia externa no se trata de una opinión caprichosa y subjetiva sino que nace de la lectura que cada uno hace del mandato de su naturaleza la adopción de los códigos de ética crea el equívoco de que al cumplirlo se acata alguna autoridad institucional ideológica religiosa política cuando en realidad la ética es una obediencia a sí mismo sea que ese sí mismo se entienda como la propia conciencia el yo o la apropiación de una cultura por tanto si la ética lo ético es el resultado de una decisión personal y no de instancia externa alguna soy yo quien legisla soy yo quien adopta un compromiso y soy yo quien juzga sobre su cumplimiento en ética no solo somos legisladores de nosotros mismos también somos nuestros propios jueces este es el fundamento de una frase que como mantra suelo repetir en las muchas veces en que me consultan por casos que han sucedido con periodistas recuerdo particularmente cuando lo de Vicky Davies llamaban continuamente ¿qué opina usted? y ahí solía repetir en ética nadie es juez de nadie salvo de sí mismo se ha convertido en su firma de distracción la discusión sobre presuntas o reales violaciones de la ética por parte de los colegas son discusiones en las que generalmente se echa de menos la pregunta principal en los zapatos de ese colega acusado ¿qué habría hecho yo? esa es la pregunta que habría que hacer ¿habría adoptado la conducta de ¿por qué? ¿qué razones tendría? cuando este es el enfoque de la discusión esta se vuelve aprendizaje y oportunidad de ver los propios errores y de aprender de ellos pero sobre todo por la ética uno se vuelve conductor de su propia vida ustedes saben que hay conductores pues de muy distintas clases el que guía el camión hacia el abismo o el que lo lleva siempre por la vía correcta por último y esta es una buena noticia por último la ética vocación para ser excelentes di otros pasos cuando invitado por los colegas del poro de periodistas argentinos que tiene como sigla OPA me invitaron para la presentación del código de ética que ellos habían redactado en tres años que siguieron a un taller de ética y redacté el texto de una conferencia que sirviera como introducción a la lectura del código entonces aborté el tema de la ética como una utopía que me condujo a la cima de estas reflexiones en la que pude concluir que la ética es la respuesta a la vocación con que todos nacemos de ser excelentes esa vocación la tenemos todos que haya quien es solo para eso eso es otra cosa pero con eso nacemos todos la vocación de ser excelentes vamos por parte ¿se llega alguna vez a la cima de lo ético? ¿alguien podría decir en esta sala yo soy ético? se plantearía el mismo problema si ustedes o yo dijéramos aquí yo soy libre o yo soy justo eso nadie lo puede decir con verdad ni la ética ni la libertad ni la justicia son realidades que están ahí hechas y acabadas no son dinamismos del espíritu que tienen mayor o menor actividad pero que nunca alcanzan una total plenitud es más exacto afirmar que es